Estamos muy felices, muy contentas de estar acá, de poder representar a nuestra ciudad. Estamos muy orgullosas y agradecidas también con el jurado que nos eligió. Así que nada, esperando que nos den tareas nuevas para poder empezar a trabajar para nuestra ciudad. Y muy felices, la verdad. ¿Cómo fue esta preparación para llegar a este momento? Fue tranquila, porque la verdad que tuvimos un grupo hermoso con las chicas. Fuimos muy compañeras, así que en todo nos ayudamos. Fueron dos semanas intensas de preparativos, pruebas de ropa, a conocernos en la prensa, fotos, cosas que capaz que uno no está tan acostumbrada, pero fueron hermosos. Las entrevistas con los jurados también. Así que súper felices y contentas de todo lo que estuvimos viviendo. Y bueno, con la conclusión y el resultado que tuvimos, más que felices todavía. ¿Y cómo fue ese momento en que te nombraron? Y fue raro porque creo que me di cuenta cuando me vinieron a abrazar las chicas, porque si no, sola no me daba cuenta. Es como que escuchás el número, pero si soy yo, no soy yo, sí sos vos. Así que nada, muy feliz. La verdad que muy agradecida, muy agradecida a todos los que decidieron confiar en nosotras. Y bueno, en mí más que nada, porque me eligieron como reina. Así que muy emocionada, la verdad, lo viví. Bueno, la primera princesa que nos puede decir de su experiencia. Bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa y es única. Invito a todas las chicas que se postulen, porque es algo hermoso. Llevas muchas amigas. Y bueno, si tenés el honor de ser una de las tres finalistas, como lo somos nosotras, es hermoso y es un orgullo para poder representar Mar del Plata. Bueno, por acá vamos a conocer a la segunda princesa. Sí, ahora soy la nueva segunda princesa, Canela Fernández Merlino. Tengo 19 años, soy acá de la ciudad de Mar del Plata. Y sí, es una experiencia única. Yo siempre digo que me sirvió mucho para reflexionar, para querer mucho más a la ciudad. Y sí, las invito a todas, a las que quieran anotarse para el próximo año, porque es para vivirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!